En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que las siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, Y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal. Y los arrojarán en el horno ardiente. Allá habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Haciendo referencia a la imagen de la cizaña, de aquella semilla de mal, que sin voluntad del agricultor, algún enemigo vino a sembrar a medianoche, sin saber cómo, se nos explica el misterio de la presencia del mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Y cómo, con sabiduría y paciencia, Dios aguardará que convivan bien y mal en la historia humana hasta el final de los tiempos. Pero cuando llegue el momento adecuado, en la imagen de hoy, el de la cosecha, vendrán entonces los ángeles, los cosechadores, para arrancar la cizaña y quemarla. Pidámosle al Señor que cuidemos en su nombre, adelantándonos a ese final, de que la bondad de Dios, la semilla del buen trigo que Él sembró, siga creciendo, que lo cuidemos, que lo abonemos, que prodiguemos todos los cuidados necesarios para que, estando alerta, la cizaña no cunda en nuestro corazón ni en el corazón del mundo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente, en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.